En PrensadoFrances.com podrás encontrar las mejores promociones de este buen cofín. Prepara un buen café con el combo hervidor de agua. Alcanza grandes temperaturas en cuestión de unos minutos. Y en combinación de tu termoprensa francesa, puedes llevar tu café a todas partes. Si te gusta la leche espumada, puedes armar tu combo con termo y espumador. Disfruta de una buena bebida con tu termoyite, tapa magnética para mejor limpieza y movimiento. Contiene las temperaturas hasta 12 horas caliente y 24 horas fría. Este combo de prensa francesa y molino eléctrico es para ti. Podrás disfrutar del molido en el momento para que tu café tenga mejor aroma y sabor. Y con la prensa francesa extraerás todo eso en tu taza. Entra ahora a PrensadoFrances y podrás disfrutar de las promociones que tenemos para ti.